Hay algo más que te quiero decir Que cuando tú no estás conmigo yo me siento a morir No sé por qué yo te quiero así Esos labios y esa linda cara forman parte de mí Pero entiéndelo, no seas tan orgullosa Ven y demuéstralo, que yo para ti Soy poca cosa Mentiras, solo mentiras que ya no me quieres Si algo ha de saber que de amor tú por mí lo sientes Mentiras, solo mentiras que ya no me extrañas Se te nota solo en la mirada que de mí Estás enamorada Mentirosa ¿Cómo explicar lo que me hace sentir que con esa mirada de ángel yo me siento feliz? No sé por qué yo te quiero así Esos labios y esa linda cara forman parte de mí Pero entiéndelo, no seas tan orgullosa Ven y demuéstralo, que yo para ti Soy poca cosa Soy poca cosa Mentiras, solo mentiras que ya no me quieres Si algo ha de saber que de amor tú por mí lo sientes Mentiras, solo mentiras que ya no me extrañas Se te nota solo en la mirada que de mí Estás enamorada Mentiras, solo mentiras que ya no me extrañas No se pierda, solo mentiras que ya no me extraño No se pierda, solo mentiras que ya no me extrañas Bueno, pues ahí te nota solo en la mirada que de mí Lee quien te va a saber que de mí